Que será de un mañana sin peces, sin agua Que será de un mañana si no hacemos nada Que será de los niños, los tuyos, los míos Y que seas tú mismo el que empiece a ayudar Miren, miren el cucarachero de pantano, en el juncal Traigan sus binoculares y tomen la foto Ahí la tingua bogotana, y el pato andino Y los perros de agua, y los amullidores, y las caicas Hola vecinos, oigo vecinos, pa' ahí no es camino Señor, haga silencio, que estamos observando las aves No se espanta el cistotoros ¿Cómo así? Ya te mandan a callar estos desocupados haciéndome pateo aquí por mi jinca Faltaba más Hola don Bicentenario No, tranquilo, estoy por aquí caminando con cuidado En la ronda de protección del agua de Tota Los juncales, donde están las cortaderas Recuerde que es un sitio de Aica ¿Cómo así rechismos con ese cuento que me viene a salir? ¿Cómo así que Aica? ¿Los mismos del cambio climático? No señor, Aica con una sola C Que significa área de importancia para la conservación de aves Porque aquí vienen aves migratorias Y viven muchas especies de aves que no se encuentran en otros lugares Si mis escrituras dicen que esto es mío Y si no me toca cobrarle arriendo a los padres, señores Pues sí don Bicente, usted tiene la propiedad Pero mucho antes de que usted llegara O sus papás, sus abuelitos La naturaleza ya estaba acá Las plantas, los animales También tienen el derecho a existir Y eso nos ayuda a nosotros a vivir mejor Miren, miren, ¿qué dice aquí? Dice Finca heredada, comprada legítimamente por mi tataragüelo Fernando de Vargas y Olarte Alma bendita Y adquirida por sus descendientes Y mire, está indicando todos los linderos por todo lado Y allá para abajo con el lago de Tota Entonces, aquí, díganme, ¿ustedes dónde dice? Yo no, es que no, yo le digo, no dice ¿Dónde dice que hay servidumbre para venir a ver pájaros? ¿Dónde dice? ¡Ajustamiento de aves, señor! Bueno, pues disculpenos Puedo no pedirle permiso para entrar Pero no es con mala intención Acuerde, señor Vicente Que lo que vimos en la estructura ecológica principal Este es un lugar muy importante Para la protección de aves en peligro de extinción Porque es lo que se llama zona de transición Que está entre el área núcleo Que es el lago Y el asa de uso múltiple Que es donde se puede cultivar y sentir en sus vacas Mejor dicho Déjenme encontrarles Déjenme encontrarles Para que no me alteren Porque yo subro el cardíaco Si miran esa herradura que está allá arriba Esa no estaba ahí Esa no estaba ahí Esa la hicieron para perjudicarme yo Y para perjudicarme allá Y aquí esta otra La hicieron para perjudicarme allá Y se me inundaron los lotes de cebolla Que tengo allá en el plan Sí señor Eso no es así Como dicen No fue por allá Entre 1930 y 1950 Yo me acuerdo bien El grupo que dijo Otra vez los de AICA Ahora fue Que hay capa Que hay capa allá Que hay carros Que hay campesinos Que hay capacitaciones Nosotras también hacemos parte De los semilleres de investigación Del proyecto de adaptación Para el cambio climático AICA El día de hoy Estamos dando inicio A la red fenológica de AES Que busca a través del monitoreo De las mismas Como indicadores Conocer que está pasando Con el cambio climático Y de esa manera Tomar decisiones importantes Para nuestro lago Ole sí A mí sí me interesa Dar mi punto de vista Porque eso la gente Piensa que uno está aquí Posicionado ilegalmente Y eso Otra vez con excusas Y la hago Ay no Así no podemos Tú sabes que esas entrevistas Son importantes Además mira Yo estoy acá en la escuela Haciendo un trabajo Urgente Con los estudiantes De servicio social Y yo hice el esfuerzo Y vine Ay no me parece No me parece Que tú no vengas Ay sí Por tu relevo Mientras llego La motota Al técnico Sí sí No es cierto Olvídate Alguien me llamó Alguien dijo Diosa Esa soy yo Hola ciegua Pues Perdiste tu viaje Porque si la hago Que no viene Con sus excusas Sí lo sé Pilaica A si la hago Se le dañó la motota Y le es imposible Acompañarnos Ah Pero entonces Yo sola No voy No Pili No podemos dejar De hacer esa labor Tan importante De preguntar a la gente Debemos cubrir Así el agua Ay bueno ¿Y cuál es el tema de hoy? Estuve chismoseando El guión Y es Sobre los conflictos Alrededor del agua En la cuenca Del lago de Tota Y si ves Es semejante A la situación de hoy Acá dice Que si nos quedamos Cada uno En nuestra orilla Y no intentamos Comprender la posición Del otro No vamos a llegar A ninguna solución En lugar de quedarnos discutiendo Vamos a preguntar Pues si es cierto ¿No? Vamos Entonces no hemos podido Encontrar los recursos Que nos puedan colaborar Y estamos estancados Y hoy Estamos aquí En una reunión Para poder Expresarle Al señor Ministro De Agricultura Y exponerle Nuestras Problemáticas Pues el Municipio De Cuitiva Más que todo En la zona urbana Depende del Servicio De agua De ecoservicios El cual En muchas ocasiones Pues ellos suspenden El servicio Y no dan un Previo aviso A la empresa El cual Queda por unas horas O a veces por un día Sin servicio De la comunidad La cual La comunidad Se queja Presentando El inconformismo Del servicio De agua Con respecto A los conflictos Por el uso Del agua Desde la unidad De servicios Públicos Se han identificado Varias causas Primero La falta De válvulas Sectorizadoras En el municipio Que permitan Hacer cortes Por sectores Para hacer labores De mantenimiento Segundo La falta De conciencia De los usuarios Específicamente En algunos sectores Donde Se ha presentado La defraudación Del agua Quiere decir Que son conexiones Cerradas Que los usuarios No pagan Y son específicamente Para cultivos Y tercero La contaminación Que algunos usuarios Arrojan residuos Óleos Sobre las quebradas Que pasan Por el área Urbana Lo cual Ha ocasionado Inundaciones Y ha afectado Algunas viviendas En el municipio Fue la madre tierra Quien Quien hoy Me inspiró A cuidarle Porque Aquí vivo yo Silago 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 Mire toda esta basura Que botaron Por aquí Sí Tobal Es que la gente No entiende Que no hay que botar Basuras por todo lado Con un paisaje Tan bonito Deberíamos tener El ecosistema Más cuidado De Colombia Amiga Ciegua Ese collar Que llevas ahí ¿Para qué sirve? Hagamos un descanso Y mientras tanto Les cuento la historia De la rueda De la medicina Y la esmeralda Las guarichas Y los guaches Se encontraban Celebrando Las fiestas Del guán Cuando se armó Un alboroto Entre los guaches Pues se sentían Desplazados En algunos rituales Por las guarichas La discusión Duró un buen rato Y No llegaron A un acuerdo De repente Aparece Bochica Con un disco de oro Que colgaba De su cuello Junto a la esmeralda El disco Resplandecía Y soltaba rayos Que quitaron La visión A todos Bochica Preguntó El motivo Por el que Estaban Tan acalorados El cacique Moneta Contó ¿Qué pasaba? Bochica Sonrió Y lentamente Se quitó El disco de oro Y la esmeralda Que llevaba Se dirigió A todas las comarcas Y les dijo Este disco de oro Es la rueda De la medicina Representa El espíritu De los cuatro vientos De los puntos cardinales Esta esmeralda Representa La palabra Dada El sello De los compromisos Entre los dioses Y los muiscas Fueron dados Desde el origen De lo que existe Y se mantiene Representa La armonía Ninguno Desplaza al otro Ambos Son necesarios Cada quien En los pueblos Ha desempeñado Sus funciones Según la medicina En la comunidad Todos son importantes Padre Buchica Llamó a las guarichas Sagradas Y a una de ellas Le fue dado El disco de oro Les dijo Si en algún momento Se pierde El equilibrio De la naturaleza Úsenlo Para volver A sus raíces Y así Sanarse Ustedes Y la madre tierra Luego Llamó a Moneta Y le entregó La esmeralda Del compromiso La evidencia De lo que existe Y se mantiene Pasaba la palabra De Bochica Todos volvieron A recobrar La visión Y decidieron No volver A alterarse Vamos amigos Pidamos que la gente Vuelva a tener visión Y demos un saludo A los espíritus De los cuatro vientos Hay gran hijuela Este deslizamiento Se ve grave Y preciso Llegó el boletín De alertas Del IDEAM Voy a enviar Un mensaje Al grupo De delegadistas De AICA Para ver si vienen Aquí los bomberos A determinar Si hay riesgos O no Mi comandante Aquí en el Tobal Hay un deslizamiento Fuerte En el deslizamiento De Conchucua Por eso nosotros Participamos De la capacitación De vigredistas AICA De tal manera Que a través De las redes sociales La gente pueda Como hizo Silago Informarnos De los problemas No solo de los deslizamientos Sino de incendios Sino de incendios O de cualquier otra afectación En el ecosistema Del lago de Tota Porque si la montaña Viene a Mahoma A correr Que es un deslizamiento Antes un mes de Cuando lo pierdas Será muy tarde Siente el amor Por tu madre tierra Y ponte a ayudar Justa el lago Por allí es con guardaespaldas Para todos lados ¿Por qué dice eso Don Vicente? Listo Ah, sí señor Pero ellas no son Mis guardaespaldas Son mis compañeras De trabajo Que se encuentran Arreglando la maqueta Del lago de Tota ¿Maqueta? Oye, pero Muchas desocupadas De verdad ¿Maqueta para qué? Pues porque Pilaica Tiene los trabajos De la universidad Y vino aquí al museo Para encontrar información Sobre las problemáticas ambientales Y los conflictos Asociados al agua Oh, llegué a buena hora Señoritas Porque me invitaron a yo Para que contara mi historia Es para que sepan Cómo es que va el agua Al molino Claro Don Vicente Lo estábamos esperando Pero El taller ya pasó Ay, juelita Me lo perdí Pero es que yo Si quiero entender Cómo es que Cual es la vaina Qué está pasando Con los predios Que tenemos nosotros Aquí en la orilla Los que somos poseedores De buena fe, claro No hay problema Tenemos el contenido Del taller En la Icapella Alguien me llamó Alguien dijo Diosa Esa Soy yo Eh, ahora juez ¿Yo qué estoy haciendo aquí? El modo Don Vicente Pues como su merced Quería saber Sobre los conflictos Nos vinimos a 1400 Aquí estamos En el Templo del Sol Este era un centro ceremonial Muy importante De la cultura muisca Dentro de la cultura muisca Las lagunas Eran consideradas sagradas El lago de Tota Más bien La laguna Dentro del pensamiento muisca Porque las lagunas Son madres Y a las madres Se quieren Y se respetan Ay juez madres ¿Yo por qué estoy vestido así? Pues porque ese es su traje tradicional Vicente Así se vestían en 1400 Ay juez madres Esto se ve re bonitico ¿Y aquí vivía la gente? Sí señor Esta es la vivienda muisca Viviendas hechas Con materiales De la naturaleza Con materiales Que son de la tierra De manera que no afectaban Para nada El entorno Se producían Productos de las tierras altas Y de las tierras bajas Se vivía principalmente Del maíz De los tubérculos Todos esos tubérculos tradicionales Que usted conoce Las chubas Las rubas Las civias Etcétera Y se hacían intercambios Con los pueblos vecinos Entonces de esa manera Se tenía una autosubsistencia Porque se tenía Todo tipo de productos Para una alimentación Muy adecuada Y saludable Por el poder que me confiere La corona española Declaro la posesión Sobre todas estas tierras Deteneos Ignorante atrasada Desde hoy sois De nuestra propiedad De ahora en adelante Vosotros sois Mis súbditos Ya no hablaréis Esa lengua Que no se entiende Vais A trabajar Para mis enviados Tenéis que creer En el Dios Verdadero Que os traemos Eso de creer En las lagunas En la naturaleza Eso es pecado Vosotros tenéis Que dejar de usar Esos atuendos ridículos Entonces ¿Cómo pretenderás La señora Que nos vistamos? Ropa civilizada Como la mía Pero con telas baratas Faltaba más Don Gonzalo ¿Cómo vamos Con la repartición De las tierras? Bien Su majestad Ya estamos poniendo Cercas En todas partes Estos primitivos Dizque diciendo Que las tierras Es de todos Ya fundamos parroquias Construimos iglesias En las plazas Para doctrinarlos ¿Y los cultivos ¿Cómo van? A mí me encanta El chocolate Y los tomates Que traen por allá Muy bien Su majestad Acabamos con esas malezas A las que le llaman Quinoas Y esas huertecitas Insignificantes Con tubérculos extraños Y sembramos Todo de trigo Y cebadas Además trajimos Vacas Cerdos Y ovejas Tomamos los bosques Para que tengan más pasta Uy, uy, uy ¿Qué me está pasando A yo? Es que está pasando El tiempo Don Vicente Ahora usted se reconoce Como campesino Ah, sí Eso fue lo que nos explicaron En el taller de análisis De actores y conflictos Que los integrantes Del pueblo muisca Tuvieron que reconocerse Como campesinos Y si no Corrían el riesgo De desaparecer Ah, pero eso sí Nos quedó La chichita Las arepas Los jutes Y otras maravillosas Tradiciones culinarias Claro Guasasá Guasasá Dije yo Eh, todavía me está saliendo Lo muisca Bueno Pues frente a la cuenca Del lago de Tota Hay unas Grandes problemáticas Porque desde hace Mucho tiempo O sea Desde la época De la independencia Para acá Se ha tratado De utilizar Sus aguas No de la mejor manera Bueno Pues resulta que En 1864 Se le entregó El privilegio Del uso exclusivo De las aguas Del lago de Tota A un particular A un señor Joaquín Díaz Posteriormente Se pensó En llevar Las aguas Del lago de Tota Para irrigar El valle De Sogamoso Hasta se pensó En algún momento En desecar El lago Para poder Aprovechar Sus aguas Finalmente En 1926 Se empezó La construcción De este túnel Pobrecita Mi hermana Tota Recuerdo Cómo sufrió Cuando profanaron Su cuerpo O sea Es el agua Que se lleva Para hacer Y aspas Del río En 1952 Se le entregó A serías Paz del río El uso exclusivo Del lago de Tota De las aguas Del lago de Tota Y de la tubería De todo este sistema Y en 1954 Se hizo La declaratoria De utilidad pública De los terrenos Liberales Para esa época Ya había mucha Parcelación de la tierra El sociólogo Orlando Falsborda No sé si lo han oído Nombrar Cuenta En un estudio De esa época Que Aunque había Muchísima Parcelación de la tierra Existían los territorios Comunes La parte alta Del páramo Que desde siempre Desde Que Estos eran territorios Del pueblo Muisca Eran territorios De uso común Sí, sí Yo me acuerdo Lo del común Porque en esa época Uno podía tener Puella sus animales En el páramo Y nadie decía nada Y además En esa época Trajeron La lodea Que para las truchas Y la vaina Los de la corporación Y además Y además Y además Como en esa época Le cayó a la cebada Al trigo Y a la roya Y todo eso Y tocó sembrar Sebolla Y qué más Se podía hacer ¿Sí ven? Y después Dienen que el que daña Las vainas Es uno Más bien Antropóloga Lucelena Ibrasi Nos sigue contando La vaina Esa del tubo Que es lo que me tiene Fregado a yo Y no se les olviden De los pinos Y eucaliptos Que trajo Linderena Y después La car Pues sí Don Vicente Cuando el túnel Se puso en funcionamiento Bajó el nivel Del lago Ay Ah no Yo estoy bien Y entonces Cuando me hicieron El muro aquel Para inundar mis predios Y luego hicieron Desviaron el volarte Para volver A inundar mis predios Y luego hicieron La olupía Para volver A inundar mis predios Sí señor Don Vicente Por eso fue que En 1965 El Consejo de Estado Ordenó Que se hiciera Un censo De los propietarios De la ribera De la parte plana Y que se adquirieran Los predios Hasta cuatro metros Arriba Del nivel mínimo requerido Ni a mi santo padre Ni a mi santo padre Me han reconocido eso Y ahí estamos esperando Todavía Pues sí Eso nunca se hizo Por eso es que Andamos como andamos Peleando entre todos Echándonos la culpa Los unos a los otros En vez de buscar Alternativas de solución Pues han pasado Muchas cosas Aquí en el lago de Tota Se creó La mesa de trabajo Permanente Por el lago de Tota El consejo de Cuenca El movimiento cívico Del lago de Tota La abeduría ambiental Tiene hasta un propio compas Los pactos Por la totalidad Siempre Siempre hemos hecho Hartas cosas Pero siempre falta algo Para ponernos de acuerdo Oye Luz ¿Y qué se definió Finalmente en el análisis? Bueno Pilaika Lo que hicimos fue A través del análisis De las problemáticas Que se han venido presentando En el tiempo En la cuenca del lago de Tota A través de la lectura De diferentes textos Y de hablar Con las personas En el territorio Identificamos Como ya vimos ¿Verdad? Y el tercero Es el que tiene que ver Con la toma de decisiones ¿Cómo se han tomado Las decisiones En la cuenca del lago de Tota A través del tiempo? Y lo que encontramos Es que no se ha considerado A todas y todos Los que se tiene que tener en cuenta Para tomar las decisiones Solamente se han tomado Las decisiones Desde algunos intereses Desde algunos puntos De vista Eso hace que sea Mucho más difícil Que las decisiones Que se toman Sobre el lago de Tota Sean adoptadas Por todas y todos Si no participamos Desde todos los puntos De vista En la toma de decisiones Pues no se toman Las decisiones Que sean realmente acertadas Y a eso es a lo que llamamos Gobernanza Bueno Pues viendo así Las cosas Suena como complicado ¿Cómo hago yo Para que los desocupados Ambientalistas Entiendan lo que yo reclamo? Pues don Vicente Con esa intención Desde el proyecto de AICA Formulamos un plan Para la gestión De los conflictos No quiere decir Que a través de ese plan Vayamos a resolver Todos los conflictos Que se presentan En el territorio Pero sí podemos avanzar En ir llegando A algunos acuerdos A mí me gusta mucho La idea de ese plan Yo pongo Mi rueda de la medicina Para ayudar Pues a mí también Me interesa colaborar Tenemos que aprender A escucharnos Ser capaces De ponernos En los zapatos De los otros Aprender a ser Un poquito Y así finalmente Poder llegar A ponernos de acuerdo ¡Hay capacidad De adaptación! Solo a mí O sea que yo no voy a ser Yo sola No, no estás sola Somos un grupo De personas Con intereses comunes Ah, entonces yo sí conozco Oficiales De servicios públicos De servicios públicos Las instituciones Sociales que conocemos Que conocemos como ONG Las juntas de acción comunal Las juntas administradoras De acueductos comunitarios Las juntas de regadío O asociaciones De los bomberos La defensa civil Las vedurías Los movimientos Que unen diferentes iniciativas Y la red nacional De jóvenes de ambiente ¿Y eso como para qué sirve saberlo? Es para saber Quiénes están en el territorio Y cómo se relacionan entre sí Si las decisiones Se toman entre todas y todos O son mentiras Algunos Mira Aquí hay un gráfico Que se llama Mapa de actores Que hicieron En el proyecto AICA Lo que se muestra aquí Es que el centro De las relaciones Son las alcaldías municipales Y que en el municipio Las decisiones Se ven influidas Por la gobernación Por la corporación ambiental Por los gremios económicos fuertes Pero por ejemplo Las juntas de acción comunal Y las de los acueductos verales Así como las ONG Aunque son muchas Tienen muy poca influencia En la toma de decisiones Complicado eso mijita Yo estando en la junta Siempre busqué Que nos escucharan Pero eso es difícil Siempre quedan ahí En medio del conflicto A propósito abuelita ¿Sabe qué más aprendí hoy? Que no es lo mismo Un problema que un conflicto No No, no es lo mismo Pasa que uno usa las palabras Como si significaran lo mismo Pero un problema Es una situación Que se presenta Como por ejemplo Cuando a Sumerse Se eleva el agua Y el conflicto Son dos posiciones diferentes Frente a la misma situación Entonces En el caso del agua Si Sumerse piensa Que necesita el agua Y siembra arbolitos En el nacer Para que el agua Se mantenga Y su vecino pone Una manguera más grande Y tumba sus arbolitos Que porque eso es un chiquero Entonces ahí es cuando Hay un conflicto Pues bueno Saber eso Porque a veces Las cosas se solucionan Sabiendo lo que quiere el otro Sí abuelita Dentro del estudio de AICA Identificaron cuatro conflictos Que si el agua Es un objeto de explotación O un sujeto de derechos Que si la naturaleza Es para consumirla O hay que conservarla Sin tocarla Que si el agua Se usa dentro de la cuenca Y afuera del agua Y si las decisiones Las toman solo algunos Desde sus intereses Y se sigue incumpliendo La norma O se avanza en la gobernanza Sumerse ¿Qué opina? ¿El lago sí tiene derechos? Claro, mijita La laguna es como nuestra madre Es como un ser vivo Tiene derechos Como todos los seres vivientes De acuerdo, abuelita ¿Y qué opina? ¿La naturaleza la debemos consumir? ¿O la debemos conservar sin tocarla? Pues eso debe ser equilibrado Usarla Pero también conservarla Para que quede Para después ¿Y qué cree su merce? ¿Que el agua Solo la podemos consumir Los que vivimos acá? ¿O se puede seguir sacando? Mijita Uno diría Que solo para usarla acá Pero entonces ¿Qué harían los otros? Ahí también debe haber Un equilibrio Que la ayuden También a cuidar Y finalmente abuelita Su merce cree Que las decisiones Se deben tomar Entre todos y todas O solo por algunos Ah, no, mijita Eso debería ser Una opinión entre todos Los niños Las niñas Los jóvenes Y los viejos Eso ayuda a tomar Mejores decisiones Bien, abuelita Bueno, abuelita Tenemos que unirnos todos Para aumentar un poquitico más La capacidad de adaptación Besito Chao 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 Esta canción habla de amor Un amor infinito que tal vez se olvidó Fue la madre tierra quien hoy me inspiró A cuidarle porque aquí vivo yo Animalitos no encaulados quieren estar aquí Pero ayer me han reclamado porque nos tratan así Sin palabras en la boca me comprometí ahora me toca Cuidaré el algo de todas No solo a mí, a ti también te toca Y que será de un mañana así